Hola a todos, un truco exclusivo de BJPC para 80 millones de usuarios de Pluto TV. Cómo pausar la TV en vivo. Vamos a nuestro programa favorito. Abajo a la derecha, guía de canales. Luego pulsamos Picture and Picture. Luego pulsamos Pantalla Completa. Y listo, ya podemos poner pausa hasta 10 minutos sin perder el streaming de nuestro programa favorito. No se pierdan tampoco nuestro video de cómo ver 10.000 películas del servidor BK. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!